Fue una jornada de más de 7 horas y lo que le puedo decir, Laura, es que allí asistimos a unas clases de cátedra sobre cómo se trabaja, cómo se planifica estratégicamente y cómo se hace una gestión de turismo exitosa durante 10 años y cómo los propios actores que antes habían pasado cargos del gobierno actual que pasaron también por esta comisión, dijeron cómo en estos años de gestión de Lilian Quechichán y de Benjamín Liberoff se había modernizado y había quedado otro ministerio de turismo. Bueno, asistimos a eso, a una cátedra magistral de planificación estratégica, de ética y de política, contrarrestando a alguien que estuvo un escaso año y medio y fue apartado bajo sospecha de su cargo.